Si algo tengo claro, es que el baño queda impecable cuando yo me fui. Ya, pero es normal, porque después de tanto tiempo, pues al final siempre la suciedad... Son cuatro años, el polvo se va impregnando en los aparatos. Y el váter... Pues ya... Pues mira, pues esto no es normal, yo ya me imaginaba que estaba así. Vengo preparada porque me lo imaginaba. Pero para quitar eso, ¿qué vas a usar? ¿Aguarrar? No, un truco de los míos. Ay, es que tú no sabes, tengo unos trucos. ¿Sabes qué pasa? Que el agua está en cara al final, el no tirar la bomba no hace falta, que pasen cuatro años, ¿eh? Se va quedando así, va quedando amarillenta. Tengo un truco, te va a encantar. No sé, no sé. Mira, mira que te he traído... Hombre, lo que me apetecía. Que no, que no, que no es para beber, lo que no es para ti. Que es para la taza. Mira. Para la taza. Para la taza. A la taza le vamos a echar refresco de cola, para quitar esas manchas oscuras que deja el agua estancada. Mira, vamos a dejar actuar, luego se irá todo con las burbujitas. Vamos a echar el agua por la cisterna y ya verás como toda esa suciedad que tenía ahí se va. Vamos a darle al agua, que ya ha habido ratito. ¿Vo la? Así sí, ¿eh? ¿Eh? Así es, sí. Claro.